Tenemos que situarnos en ese contexto. Los dos países con dictaduras militares empiezan a mirar a su vecino con desconfianza. ¿Qué voy a pelear contra un chileno? Dije, si mis amigos son chilenos. Por primera vez en el cono sur, dos países aunan fuerzas para el estudio de una región particular. El Canal Beagle es una fuente de recursos que tienen que ver con sus poblaciones naturales. Pero también desde la perspectiva de la cooperación científica. El Beagle y sus dos naciones. Se estima que los océanos pueden estar consumiendo hasta el doble de carbono de lo pensado. Estamos liberando ese carbono en tasas de días. Lunes, 17.40 horas.